hasta ahí nada más y por ahí nos están diciendo que baile el paso de la mesa el máster pues bueno vamos a pedirle al máster que pase a hacer ese paso de la mesa pues bueno amigos también tenemos otro baile dos de agosto en San Ignacio Iztapalapa a un costado del auditorio de la delegación Iztapalapa nos van a estar acompañando sonido la changa Siboney Discomóvil Canadá Superdengue La Habana y sonido estelar pues bueno vamos a preguntarle ahora de este lado al sonido que que es que significado tiene para ustedes los clubes de baile pues para nosotros tienen mucho significado porque bueno en base a los clubes de baile es cuando se empieza a hacer el ambiente es cuando la gente va conociendo más a los sonidos y este pues sí es es un complemento ¿no? del club de baile y de los sonidos tiene mucha importancia para nosotros y bueno yo pienso que para todos los sonideros así es así es si no fuera por esas famosas rueditas yo creo que no sería el mismo ambiente y pues bueno también la esencia que le ponen los saludos a los ahora sí que a los bailes ¿no? no serían los mismos un baile sin una rueda o sin un saludo y pues bueno a ver también así como le estaba preguntando a ustedes que existe el que le gusta más el baile también ha de estar el que se le cuatrapean los pies para bailar o el que no le salen tanto los pasos a ver platíquenme quién es ese esa persona nadie le dijo nada pero ya se echó de cabeza solito ¿verdad? a ver quién es esa persona bueno eso es básicamente la práctica ¿no? sobre la práctica pues vas a agilitando tus pies y tu cintura pero sí uno cuando va aprendiendo siempre pasa lo mismo así es así es a todos nos pasa ¿verdad? a todos nos pasa el equivocarnos también y pues bueno a ver platíqueme pasen el micrófono de aquel lado a Lucero platícame para ti cuál es qué qué le pones tú para hacer más sexy ese baile conocemos que todas las mujeres le ponen su punto ¿no? así como de ay para verme más guapa para verlo mejor platícame cuál es ese tú cuál es tu punto pues estilo sacar cada quien su estilo porque muchas veces es copia de copia de copia bueno yo he visto eso así es pues la verdad se ven mal porque dicen ay igual bailando igual que ella y pues no yo bueno yo saco mi estilo no brinco no nada porque bueno yo ahorita he visto muchas chavas ya no bailan como antes ya bailan ya hasta aparecen hombres son pocas las que pues bailan bien contadas así es a ver pásenle del otro por allá a una otra chica ahí platícame cuál es tu estilo pues dependiendo bueno a mí en lo personal me gusta más la música la salsa romántica me gusta más como que el movimiento muy muy sensual no se puede decir y en cuanto a lo que son las guarachas y todo eso así como que hay ocasiones en las que no no me sale o me trabo mucho o no soy muy rápida para hacer los pasos a ok o sea que a ti te gusta más algo más sensualón para que puedas sacar más tu estilo no tu tu punto de de cautivar a la gente verdad y pues una vez platíquenme también de aquí de ustedes van a echar de cabeza a quién es el que siempre llega tarde porque siempre el que siempre pone pretextos a ver quién es a ver ya todos están aventando la bolita verdad pues no me gusta ser chismoso verdad pero aquí el señor que está a un lado de nosotros pues es el que regular simplemente dice que que a las siete o a las ocho y para él sus ocho son las diez de la noche diez y media entonces algo impuntual el señor no no mucho pero sí muy impuntual y quién es el puntual aquí de todos ustedes ahí sí todos verdad tratamos de no ser puntuales pero llegar a la hora pero el que sí se pasa de acá de impuntual pues es mi mi compadre ok ok y pues bueno vamos a seguirle demostrando a la gente quiénes son club de baile buenos aires y pues los invitamos a abrir rueda esta noche con libertad latina bueno jóvenes vamos a seguir adelante con algo de lo rico en esta súper gran ocasión algo de la música algo de la música bastante sabrosa que se baila en el barrio de Tepito vamos